Pues hola gente, que pasa, aquí estamos en otra carrera, claro que si, joder Y vámonos, en donde, en donde, en una acrobática, claro, aquí, madre mía, esto es peor que la fórmula 1 Madre mía, niño, tú fuera, anda, anda, tira pasta, yo sé Mira, a mi no me toques, eh, a mi no me toques, he dicho que no me toques Porque te vas a cagar, te vas a cagar, ya está Estamos en una carrera repetida, pero mira, lo que importa, es que vamos a mejorar Toma niño, tira, hombre ya, si te pasa por tonto Tira gilipollas, mira, eh, la música, por favor, salta del copyright, ah no, que no me conoce nadie Ahí va, claro, que esto es en medio, hijo mío, Dios, que velocidad, ¿no? Uh, dim, dim, zoom Uy, en esta carrera es cuando insulté al niño, ¿no? Al, 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 al hater ese, creo Ahí va, ahí va, segundo ¿Te lo has empujado bien, tonto? Uh, un niño rata Nah, esto es inglés Please, silence Please Oye, es que estoy de buen humor, entonces pues voy a hacer que se calle tal cual Tengo que bajar el volumen del juego porque me voy a quedar sordo Ahí va Si tú eres mi próxima víctima, estate quieto ya, mira Niño Uy, va No, no ¡Ah, sí! No me empujes No lo quieres No No lo quieres A mí no me jodas Creo que no hay, ¿eh? Creo que no hay ¡Ah! ¡Uy va, uy va! ¡Qué curva! ¡Qué curva, macho! Y Megan Fox Con estas curvas Vámonos Dios ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Que sea una vuelta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, por favor! ¿Qué voy a ganar? ¿Qué voy a ganar? Lo haré por ti, niño guiri Lo haré por ti For the children Por los niños, joder Voy a ganar Por mis muertos que gano yo Venga ¡Qué curvas! ¡Madre mía! ¡Viva! ¿Qué coche tengo yo? Lo tengo que utilizar más, ¿eh? Porque es que no No se me da bien No se me da bien Ah, por cierto Por cierto Que llevo ya unos vídeos grabados Y no he dicho nada Tengo nuevos cascos Así que a lo mejor se oirá mejor Yo al menos oigo los juegos mejor Y... Y la voz, ¿eh? Eso también Así que, pues, no sé Espero que esté bien el micro Si no, pues, ya me daré cuenta Algún día Cuando me dé por revisar los vídeos Ya está ¿Y cuántos puntos de control? Tres Pues bueno, pues Venga, que ya ha ganado Quiero ver lo que hago ¿Sabes? El... El este ya está Y ya, pues, venga Pues, para dormir Pa' casa, hombre Mira, mira, mira Mira, 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 mira ¿Dónde va? Hola Que digo Me mato A la Juac Bar Venga Que me lo están pidiendo aquí Por WhatsApp Un saludo, me girí Pa' ti Aunque lo vas a ver Dentro de tres o cuatro días Acaso lo ves Me da pa' mí que no, ¿eh? Vamos a ver Venga, people Bueno, es que como llega muy pronto Pues pa' qué Pa' qué Por cierto Tengo el Star Wars Battlefront Si queréis que lo suba Me lo decís Y no voy a esperarme tantos segundos Así que Si os ha gustado el vídeo Dadle like Comentar Suscribiros Para más Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós, people Adiós Adiós